¡Don Cangrejo! ¡Regresó de sus vacaciones! Y es hora de que el Crustáceo Jascarudo vuelva de sus vacaciones. ¡Hurra! Y apuesto que quisiste robarte esto. ¡Robar es una palabra tan fuerte! ¿Realmente creías que dejaría mi fórmula secreta cuando me fuera de vacaciones? ¡Ahora, alejame del restaurante! ¡El restaurante insecto! Creo que ya hemos pasado por esto. Permíteme hacerlo yo mismo. ¡Excelente trabajo, genio! Realmente arreglaste el negocio. ¡No me regañes, Karen! ¡He tenido un día muy largo! Calamardo, te superaste con la nueva decoración. ¿De dónde sacaste la fuente? La esculpí de los cimientos de concreto del balde de carnava. ¿Y estos adornos de metal? Los hice con las paredes del balde de carnava. ¿Y la computadora? ¡Es la esposa de Plankton! Pues se ve fantástica y no me costó un centavo. ¡Vaya! ¿25 dólares por una cangreburger? Esto es una estafa, viejo. No está bien. ¡Estás pagando por la nueva decoración! ¡Viejo! ¡Eso es cierto! Este lugar tiene clase. ¡Deme cuatro! ¡Viejo! 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 CC por Antarctica Films Argentina